El ambulantaje, bueno, pues este es una, ahora sí que es una de las atribuciones que tiene el ayuntamiento, o sea, la verdad, existen sus pros y sus contras, o sea, hay muchas personas que la verdad, yo he escuchado muchos comentarios de personas del día de ayer, el día de hoy, que se ve mucho más limpio ahí el centro histórico, que todo eso está excelente, pero igual yo creo que ahí es cuestión de ponerse a platicar también con los ambulantes, o sea, sabemos que la situación económica del país no es lo que quisiéramos y que la gente se tiene que buscar este bien. O sea, yo sé su bandera, decir, o sea, es que nosotros no robamos, o sea, nos dedicamos al comercio, pero yo creo que también hay que buscar conversaciones que nos lleven a tener una buena decisión para aprender de qué forma los pueden dedicar y tal.